Antes de nada, saludar al consejero de Industria, Juan Carlos Ruiz, que ha venido a acompañarnos y se lo agradezco muchísimo. Vamos a ver, es que ya no sé si reírme o no lo sé. Vamos a empezar por la palabra vergüenza, que le ha encantado tanto al señor Pujante como a la señora Moreno. Vergüenza lo suyo y vergüenza su incoherencia cuando hablan del aborto con esa facilidad y con esa naturalidad, cuando al papá no se le oye que exista por ningún lado en el aborto, que algo tiene más que ver que en un embarazo, que estamos hablando de riesgo de salud. Por tanto, el papá puede ir perfectamente a clase y luego ir a ver a su novia o a su mujer o a lo que sea cuando está malita en su casa, pero el papá puede ir a clase. Entonces, ¿qué me están contando de que el papá no se le nombra? Nómbrenlo ustedes en el aborto, que es el padre de una persona que a ustedes parece que no existe en ningún momento. Entonces, vergüenza lo suyo. Eso para calificar la palabra vergüenza, que me ha gustado. Ahora, cuando yo digo de vergüenza y cuando yo no repito la exposición de motivos es porque cuando venimos aquí creo que es para desarrollar la exposición de motivos, no para repetirla como usted, que se ha limitado a leer su enmienda. Entonces, pero no pasa nada, yo se lo explico. Cuando yo me refiero o ponía que por causa de vergüenza, como si lo ha oído usted o no lo ha querido oír, yo he dicho riesgo físico o psicológico. Entonces, una niña, porque recordemos que hablamos de menores de edad, que se quede embarazada y que decide efectivamente no abortar, pese a que a ustedes se lo facilitan y parece que es lo más fácil del mundo, esa decisión, como no es fácil esa decisión y si decide efectivamente que me parecerá fenomenal no abortar y seguir adelante, puede que un médico le prescribe efectivamente dificultades psicológicas para seguir adelante con su embarazo, porque es menor, porque la humillen o por lo que sea. Entonces, hablamos de un justificante, de unas razones médicas y riesgo para la salud, como digo, que estarían perfectamente justificadas. Señora García Retequi, atienda el ruego, por favor. Y cuando yo digo que le pueda dar vergüenza, me refiero a que sea la causa de su dificultad psicológica. Si queda aclarado, me alegro. Si no, pues efectivamente es que no quieren escucharlo. Entonces, no se enciendan tanto ustedes con que esto es de vergüenza, que además tienen el gusto siempre de menospreciar las emociones, en concreto las mías, estoy acostumbradísima. Pero bueno, no me importa, no me importa, eso da vida a esto. Ahora, no es quien, ya se lo digo, porque está menospreciando el trabajo, tanto de mi grupo como de mi portavoz, como de quien decide si se registra o no. Y usted, lo siento, pero no es portavoz del Grupo Popular, aunque le gustaría. Entonces, no menosprecie las emociones porque estamos ya un poquito cansados. Eso se lo digo con todo el respeto del mundo, cosa que usted, de luego, al calificarme así, no ha tenido. Vuelve a repetir y entonces se vuelve a contradecir en que efectivamente las embarazadas no están enfermas. Lo han dicho, ¿verdad? Entonces, como no es una enfermedad, por mucho que la señora García Retegui le grite que sí, que puede prescribirse como enfermedad, no lo es. Lo único que quiero es concretar la expresión riesgo para la salud, porque no está concretado. ¿O es que usted se cree que a mí se me ha ocurrido esta moción de camino en el corte esta mañana? O sea, es que si esto se ha tramitado es por algo, es porque efectivamente hay un vacío legal. Y si fuésemos tan prepotentes como ustedes y dijésemos que todo es perfecto, pues yo no habría tenido esta moción. Diría que todo está perfecto, que está regulado, pero no. Admitimos errores no como ustedes y hemos visto, porque nos lo han especificado, porque nos lo han relatado y porque lo hemos comprobado, que hay ese vacío legal. Lo queremos susanar, lo vamos a hacer, muy a pesar nuestro, sin su apoyo, pero desde luego muy agradecida al Grupo Popular que efectivamente va a aprobar y va a hacer que esto sea posible. Muchas gracias.